Hola, hola mis alajitos, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy me encuentro en la provincia de Loja y pues saben que el día de hoy es un día muy, muy importante porque es el memorial de Edis Blocks que van a estar haciendo aquí en las Artes Vivas y pues también están nuestros antiguos compañeros del team así que vamos a saludarlos, también estuvimos escribiendo nuestros nombres por acá. Acompáñenos. Bueno, les cuento que aquí dibujaron los chicos, aquí estaba Rose, ahora Pete. Este es nuestro antiguo team. Bueno, por aquí escribí yo mi nombre, acá como mi esposa a veces es romántico yo también quiero ser romántica y voy a poner Ruth y Jeffers. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que vamos a saludos. Y bueno, por aquí estamos con la primera personita que hemos encontrado que va a estar también aquí en el memorial de Edis y es nuestra querida... Hola, soy yo, Nancy. Estoy acá también con Ruth. Nos hemos encontrado acá pues por... Rezo a Edis una vez más juntos, disfrutando de lo que son de las Artes Vivas y aquí en este momento nos encontramos escribiendo lo que más queremos, lo que más amamos en nuestras vidas. Así es. Ahora vamos a saludar a otras personitas también que han venido al memorial. Vamos. Hola, Rose. ¿Cómo se sienten chicos al estar aquí para el memorial de Edis? Apito, no te quedes sin mi abrazo. Pues, todo bien, todo bien. Vamos aquí viniendo a recordar, a acompañar en este bonito momento y pues agradecerle con la gente de Loja que se ha tomado el tiempo de reconocer a Edis. Y yo me siento bien. A mí también cuando ya no esté aquí me gustaría que me recuérdense. ¡No! Un poquito más que la gente se recuerde y pues... ¡Ever! Encantado de compartir y estar aquí. Y de verles ustedes también. Claro que sí. De encontrarnos una vez más. Pero acá también es el zapatito que es del grupo de Edis Vlogs. ¿Qué? ¡Ay, Edis Vlogs no más! Y él es también del grupo de AhoraPix. Es el primo de Pix. Es el primo, es el primo. Es el primo de Pix. ¿Qué? Ya, ya, pues chicos. Ya chicos, gracias. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, nos encontramos en el lugar y hemos encontrado la fotografía de Edis que está en la parte de allá. Y ahora va a empezar y él. Ella le trajo un osito para Edis. Yo también le traje un de flor, pero no sabemos dónde iríamos a dejar porque nadie más ha traído. Entonces, esperen, que ya viene lo bueno. Recordar a Edis, recordar como un hermano mío. Fue con él donde comenzó todo ese sueño de hacer videos, que ha contenido. Y ahorita me llena mucho de orgullo de que aquí en Loja le hayan reconocido, que le hayan tomado en cuenta. Pues es algo muy bonito, ¿no? De cualquier persona. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ruth Guamán. Me siento muy orgullosa de Edi. Y lo recuerdo siendo un muchacho creativo, talentoso. Era un ser que siempre lleva mi corazón. Es la persona que ha marcado mi vida. Y que lo que puedo decir es que se debe valorar a las personas mientras están vivas. Simplemente eso y... Gracias. Tal vez Nancy, una anécdota. ¿Cómo la pasaron en el último video que hicieron? Fue en el estreno de Spiderman y justo nos encontramos en la mañana con él. Entonces, estuvo muy divertido. Y luego nos fuimos exactamente a Cajas. Ahí él puso una música que es... Mimosas y dosas, algo así se llama la música. Y cada vez que la escucho pues siempre me acuerdo mucho de él. A ti Ruth, ¿algún video que te haya costado? Bueno, este... Sí, pues la verdad me costó hacer cuando... Creo que era un poco... Como que estaba intentando seducir a Edi. Creo que fue de la vecina. O sea, Edi era tan chévere en ese aspecto súper talentoso que las cosas fluían. O sea, no había que estarle por ahí tal vez como que... Ah, haciéndola mala. Sino que fue algo chévere con él y lo disfrutábamos. La verdad que ahorita viéndolo en si hacer videos y todo ese... Disfrutar de ese talento es realmente bonito. Algunas palabras para... Yo creo que despedimos ahorita, sí. Nada, que muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, eso. Es muy bonito ver que mucha gente lo recuerda a Ledis Vlogs. Y nada, que Ledis Vlogs sigue todavía con nosotros y... Que lo recordemos como el mejor héroe y la persona. Es muy placer. Muchas gracias. Pues ya creo que todos han dicho algo y pues yo diré algo que siempre él dijo, ¿no? ¿Qué pasó, Bisú? Y esto fue el homenaje que hizo el Festival de las Artes Vivas por nuestro querido Edis Vlogs. Y nos sentimos muy orgullosos de tenerlo acá en esta foto. Sí, con muchas personas importantes. Pues, Eddy, me siento muy orgullosa de ti. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos. Chao, chao, chao.